¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Natalia es licenciada, estuvo haciendo la tesis en conjunto que se llama discursividades en torno a la extensión universitaria en el ICET, ¿estamos de acuerdo? Y Santiago es docente del proyecto de identificación de las potencialidades inclusivas en los proyectos sociales deportivos de Malvin Norte, o sea, mundo real, acá pedadito, en el barrio, y nos presentarán su trabajo de tesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo? ¿Es real? ¿Están con ganas? Todo verdad, ok. Muy bien, muy bien. Entonces les invitamos a presentarnos qué fue esta propuesta que pudieron hacer y que además permite seguir construyendo a nivel de grado una reflexión, como decía muy bien el prorector, respecto a la extensión y cómo se tiene que ir construyendo, no solamente desde el desarrollo docente, sino también desde la construcción de los y las profesionales a nivel de grado. Así que, bienvenides. Muchas gracias. ¿Papá te lo corra un poquito a esto? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación y por el espacio que venía a presentar acá, lo que fue, como decía Gastón, nuestra tesis de grado, que para nosotros fue muy lindo hacerla y es muy lindo el proceso, así que es un placer estar acá compartiéndola, y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y por la presentación. Bueno, nada, como les comentábamos, esta tesis fue realizada el año pasado, en el 2020, en el Departamento de Práticas Corporales, el ISEP, dentro del seminario Cuerpo de Enseñanza y Currículum dentro de las Políticas Educativas Uruguayas, tutorada por la doctora Paola W. El trabajo se titula Discursividades en torno a la extensión universitaria en el Instituto Superior de Educación Física, y bueno, por ahí la presentación. Bien, yo, ahí a medida que me valió, logró llegar a la presentación. Nada, contar un poco cómo fue la construcción del problema y la constructorización del trabajo. Bueno, la extensión universitaria fue adquiriendo distintos formatos, producto de políticas universitarias, perdón, que desde la Reforma de Córdoba de 1918, lo que se genera es que, bueno, las universidades latinoamericanas, principalmente en el Cono Sur, fuimos quienes adoptamos este espíritu reformista y quienes llevamos adelante esta función, la extensión universitaria. Nuestro problema se toma como punto de partida el año 2009, que es el momento en el cual el Consejo Directivo Central adopta la resolución de curricularizar la extensión. En este sentido, hay algunos autores que, bueno, que plantean que esta segunda reforma supone una búsqueda por legitimar a la extensión como función que ha sido desvalorizada en algún momento. En este sentido, es que surgen los espacios de formación integral, cuyo correlato es el discurso de la integralidad, el cual propone la articulación de funciones, el diálogo de saberes y la interdisciplina. Este proceso de segunda reforma coincide con los primeros años de ISEF dentro de UDELAR, y a lo que se suma que en el año 2016, ISEF abre, da apertura a la sede acá en Malvin Norte. Bueno, a partir de todo esto, es que nos proponemos observar y analizar cómo estos discursos en torno a la extensión y cómo el surgimiento de los espacios de formación integral repercuten en la consolidación del ISEF como servicio universitario. Eso se redacta en los objetivos generales de analizar las discursividades en torno a la extensión universitaria en el campo de la educación física, a partir de la curricularización de la extensión y el surgimiento de los EFI en la UDELAR. Y objetivos específicos se desprenden, indagar cómo se manifiesta en la articulación de funciones en los espacios de formación integral, indagar sobre el lugar del saber en los espacios de formación integral y identificar qué elementos permiten pensar y trascender a los EFIs como dispositivos biopolíticos. Bien, en cuanto a lo metodológico y a lo que fueron las técnicas de investigación, podemos decir que al momento de analizar y elegir los EFI para estudiar, nos propusimos estudiar los EFI de ISEF, los que están funcionando en el ISEF, y el criterio para su selección fue que tengan al momento del trabajo, de la integración, que tengan por lo menos dos años de funcionamiento. Son nueve los EFI que cumplían con esta característica en el año pasado, en el 2020, ahora deben haber más, y bueno, en este sentido analizamos un corpus de datos constituido por nueve entrevistas a los docentes responsables de estos nueve EFIs que elegimos. A su vez también analizamos los programas y productos que elaboraron cada EFI, cada uno de ellos, son seis los programas que analizamos, y cinco artículos académicos que producen los EFI, junto con estudiantes y docentes que participan allí. Para esto también se elaboró una pauta de entrevista con 19 preguntas, que también están estructuradas según los objetivos específicos del trabajo. Por eso tenemos un bloque sobre extensión universitaria y articulación de funciones, que se les pregunta a los entrevistados, otro bloque sobre saber y conocimiento, y otro bloque sobre biopolítica y los EFI como dispositivos. Esto sería como el corpus de datos con los que trabajamos, y las técnicas de recolección de información, que fue entrevistas y análisis documental. Básicamente fue eso con todos los documentos y productos que recopilamos a partir del 2009 en adelante. Como decía Santi, que fue la fecha que elegimos y que recortamos. También el análisis, así como la pauta de entrevistas, está estructurado en función de los tres objetivos específicos. El primer bloque es sobre la articulación de funciones, y ahí indagamos, bueno, ya les contaremos en profundidad, pero era indagar cómo se articulan las tres funciones, y cómo se dan esa articulación, cómo se manifiesta en cada uno de los EFI y de ISEF. Otro bloque, otro apartado de análisis, sobre el lugar del saber y el conocimiento en los EFI, y este lo dividimos como en tres líneas. El lugar del saber y cómo el lugar del saber implica la militancia y el saber, y una tensión ahí, otra tensión entre lo académico y lo profesional, que también está implicada en la relación con el conocimiento, y otro bloque, dentro de este bloque de análisis, otro apartado sobre las posiciones docentes que se dan en los espacios de formación integral. Cómo cada espacio de formación integral propone, da lugar a diferentes formas de la posición docente. El último bloque es sobre los EFI, los espacios de formación integral, definidos como dispositivos biopolíticos. Y ahí tenemos otro apartado, que es la educación y la enseñanza en los EFI. En cuanto al primer eje, que es la articulación de funciones, observamos que hay distintos posicionamientos dentro de los EFI, y si bien todos los EFI se dependen de algún grupo de investigación, y se articulan con alguna unidad curricular, no todos manifiestan del mismo modo esa articulación de funciones. Algo que pudimos apreciar fue que predominaban dos relaciones, una que se da entre la articulación de la investigación y la extensión, allí donde se adaptan dinámicas que son propias de los grupos de estudios, y se ponen en discusión problemáticas en conjunto con los actores territoriales, o bien la articulación que se da entre extensión y enseñanza, cuando el punto de encuentro es a través de una unidad curricular, ya sea tomando insumos del EFI para pensar la unidad curricular, cuando la unidad curricular funciona mismo dentro del horario en el que se lleva adelante un EFI, o cuando la evaluación consiste en analizar alguna práctica del EFI. Este recorrido, algo que nos lleva a pensar es cuáles son las características propias de la extensión universitaria que se distinguen de la enseñanza y de la investigación, y si tendría sentido pensar una extensión universitaria en sí misma, por así decirlo, aislada y por fuera de ese diálogo con las otras funciones. Después del otro apartado, sobre el lugar del saber en los EFI, trajimos unos ejemplos para pensar estas tensiones que antes había comentado. Por ejemplo, la tensión entre la asistencia o la militancia, y la extensión, la extensión universitaria. Y ahí traemos un fragmento de entrevista como para dar cuenta de cómo observamos esa tensión atravesada por el lugar del conocimiento. Y ahí un docente entrevistado nos decía, la extensión es parte del trabajo, del trabajo docente, y concebirlo de una tarea, ¿no? Concebirlo como una tarea no es, por ejemplo, militancia, ¿no? En esto de la extensión militante. Esto es lo que nos decía el docente en la entrevista. Y acá agrega, no es el docente que está siendo voluntariado, el docente tiene que tener horas para hacer ese trabajo, porque ese trabajo articula las funciones universitarias. No es un trabajo de ayudando a los niños pobres a que aprendan. Eso es una consecuencia. Y ahí surgía, o queda planteado también una dificultad que también, que la universidad también vive, que es esto de las horas para realizar las funciones dentro del trabajo docente, que también, capaz que es en cuanto a condiciones materiales, pero también atraviesa lo que es la extensión universitaria, ¿no? Y en cuanto al valor también, en esto que traíamos antes, en cuanto al valor, que a veces se le da la extensión, uno de los ejemplos es a la hora de recibir puntajes, un proyecto, tener a cargo proyectos de extensión, te puntúa menos que tener proyectos de investigación, y cómo eso también repercute en llevar adelante, o puede llegar a repercutir en llevar adelante esta tarea. Que a veces, capaz que al no tener recursos, materiales, o no tener las horas disponibles, termina siendo, sí, voluntariado, o acercarse más a militancia, o con esos componentes, ese tipo de tareas. La tensión entre lo profesional y lo académico, la pensamos más que nada por pensar a los EFI, como esos espacios que también pueden articular las disciplinas, como es la interdisciplina, o el diálogo de saberes, o las tres funciones, pero también que pueden articular lo profesional y lo académico, ¿no? Que tienen ese espacio, que tienen una potencialidad para eso. Y acá un docente entrevistado también nos decía que el EFI que él participaba, dice así, era una propuesta más vinculada a la formación, y a la inclusión de dinámicas más propias del mundo académico. Pero él dice que entienden que también eso es parte de la formación profesional, del licenciado en Educación Física, que no es apenas un profesional formado para dar clase, para la enseñanza, sino que también para cumplir otro tipo de tareas, y que por esa vertiente sería por la que el EFI en que él participaba se vinculaba con la formación profesional, entendiendo que lo académico también es parte de lo profesional, entonces ahí también ver a los EFI como esos espacios que articulan estas dos tradiciones que pueden parecer quizá contrapuestas, pero que vimos que, por lo menos en nuestro trabajo, vimos que están muy imbricadas y todo el tiempo muy entrecruzadas, y que fue difícil separarlas tanto. Por el hecho también de que en esto de vincularse con un territorio, muchas veces se ve al licenciado como un docente, y se espera que esa persona venga ahí a poner el cuerpo en movimiento, a llevar adelante una práctica, y qué pasaba con eso que es capaz que es del registro un poco más académico, sobre el pensar ciertos problemas, y reflexionar en torno a esa práctica que estoy llevando ahí adelante, fue por ahí que nos interesaba plantear esa tensión, cómo en el EFI se pone a dialogar esa tensión que se puede llegar a presentar entre lo profesional y lo académico, justamente. Y ahí va, y todo atravesado por el lugar de conocimiento, que también, cómo el conocimiento se puede poner a circular de una manera más profesional, más canonizada, más estable, y como en otro registro, más por la búsqueda, por la pregunta, más del propio del mundo académico. Entonces también, cómo se pone a circular el conocimiento, también determinaba estas dos maneras de, estas dos polaridades. La última tensión que también pudimos observar, que también nos interesaba observar en los EFI estudiados, fue el lugar del docente, cómo el docente se posiciona en la práctica, en el territorio y en el EFI, ¿no? Y ahí vimos como dos, dos también, una tensión entre dos figuras, ¿no? Una figura de docente más transmisora de conocimiento, que transmite conocimientos, que enseña, ¿sí? Y otra más desde el lado del docente mediador, o dinamizador, ¿sí? Como más del lado desde animador, quizá también, ¿no? En territorio. Entonces ahí un docente nos decía que estos dos lugares son diferentes y uno nos los puede confundir, pero por, ahí va, leo lo que dice el docente, ¿no? Uno puede no confundir este lugar de docente, el lugar de transmisor, de enseñanza, de transmitir conocimientos, y plantear otro rol de mediador, de intervenir en determinado momento o no intervenir. Entonces creo que pasa por ese cambio. Sería la transmisión de saberes, por un lado, que creo que no dejamos de estar en ese lugar, sino también lo utilizamos. Pero me parece que hay que utilizar este lugar de transmisor, de saberes, y por otro reconocer también el otro lugar, ¿sí? El otro lugar de mediador. Que eso también está dado por la transmisión de conocimientos y está bueno también ver cómo esos dos roles que se utilizan y que están todo el tiempo implicados también. Y creemos también que en esta medida lo traía un poco el docente en esto del diálogo de saberes y reconocer que cae en el otro también un sujeto de acción, de reconocer al otro con la capacidad y la posibilidad de decir, de aportar y de crear. Y en ese punto ser capaz de ser un mediador y contribuir a dinamizar ciertos procesos de que no necesariamente voy ahí y es lo que uno dice y lo que uno quiere llevar desde afuera. El último apartado es el de los EFIs como dispositivo biopolítico. Ahí traemos una cita de Adán Ben que dice, por dispositivo entiendo una suerte de formación que ha tenido por función mayoritaria responder a una urgencia. De este modo, el dispositivo tiene una función estratégica dominante. Esto supone que allí se efectúa una cierta manipulación de relaciones de fuerza. Así el dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder, pero también ligado a un límite o a los límites del saber que le dan nacimiento, pero ante todo lo condiciona. Ahí va, y ahí traíamos como, para visualizar a los EFIs como dispositivos, pensamos como en dos puntos principales. Uno es este, el de la relación entre saber y poder, que los atraviesan todo el tiempo, y otro punto importante para definir a los EFIs como dispositivos es la función estratégica que tiene. Y también ahí nos importaba, nos interesaba pensar cómo el ISEF utilizó a los EFIs, por un lado para consolidarse como servicio universitario, o por lo menos para emprender como esa búsqueda de meterse dentro de la universidad. Y por otro lado también, cómo se utilizaron los EFIs para la llegada al barrio de Malvin Norte también. Que cuando ingresa, cuando se abre esta nueva sede, se realizan, se llevan adelante, se impulsan tres EFIs que ya se hagan programados. Ahí va. El EFI de Cuerpo de Educación en Malvin Norte, la Escuela Deportiva, y Circo y Prácticas Artísticas. Esos tres EFIs se plantearon, se implementaron con esta idea de integrarse la universidad a un nuevo barrio, a un nuevo territorio, y bueno, también por ahí ver esa función estratégica en algún sentido. Otro punto importante también para definir a los EFIs como dispositivos fue esto de múltiples formatos, múltiples maneras de llevarse a cabo, de poder realizar lo que tiene que ser un EFIs, pero dentro de lo que analizamos pudimos ver multiplicidad de maneras de llevar adelante los EFIs. Entonces en ese sentido también podemos visualizar que ahí que también hay una forma de dispositivos biopolíticos que nos interesa rescatar. El otro eje de análisis es la relación entre educación y enseñanza, y ahí lo que observamos es el posicionamiento que toman los docentes de cada EFIs en relación al objeto de conocimiento, y cómo se pone eso a circular. entonces algo que surge es que dependiendo de justamente esta forma en que se presenta el conocimiento se habilita la palabra del otro para cuestionar y transgredir aquello que se presenta como tal vez la única forma posible. Y esto es posible en la medida que el saber y el conocimiento se colocan como punto de partida, como objeto de investigación y enseñanza, y es a partir de esto que habilitan a que el otro pueda formular preguntas, desnaturalizar los discursos y cuestionar eso que se presenta como la única forma de vida posible. Por esto es que lo traemos de pensarlo al EFI como dispositivo biopolítico en esto de cuánto puede tener de gobierno y cuánto puede haber de saber en el dispositivo. Como para ir cerrando leemos las consideraciones finales y dejamos planteadas algunas preguntas que nos quedaron o para dejar abierta la discusión. Analizar las discursividades en torno a la extensión universitaria en el campo de la educación física a partir de la curricularización de la extensión y el surgimiento de los EFI en la UDELAR implicó tomar como punto de partida una conceptualización de los EFI como dispositivos desde donde encontramos una gran heterogeneidad en relación a los modos de articulación de funciones y a los modos de establecer vínculos con el conocimiento con el saber. Sin embargo observamos que la preocupación por la producción de conocimiento en el territorio es un elemento constante en todas las propuestas estudiadas en todos los EFI eso era una constante. Es pertinente destacar que para el ISEF un servicio con una importante tradición profesional y una búsqueda creciente por incorporar la investigación a la vida institucional estos dispositivos significaron una potencialidad para consolidarse dentro de la universidad. Y bueno y alguna de las preguntas que quedaron resonando fue cómo el conocimiento puede poner en tensión una perspectiva asistencialista en la extensión universitaria en esto de que hubieron momentos donde la universidad consideraba que la extensión era ir a territorios en esto como en un carácter de asistir de creer que hay una falta y que yo voy con la solución y de no dar como esa apertura a generar procesos que se den desde un diálogo y cómo el saber puede habilitar nuevas formas de educación de los cuerpos. Esas fueron preguntas que nos quedaron planteadas y que dieron un poco que quedan ahí como interrogantes del trabajo que sin duda tiene mucho por recorrer pero que nos pareció interesante desde un principio al encontrarnos con que no había tampoco muchos trabajos que en torno a la extensión universitaria desde la investigación sino más bien eran producciones de relatos de experiencias o sistematizaciones y nada creo que rescatamos que fue un proceso muy interesante que pudo dar un cierre parcial a esta etapa así como estudiantes y como traía capaz en el principio el rector si no me equivoco era el rector el pro-rector de bueno el lugar que tiene que tener la investigación así como el resto de las funciones dentro de la formación en una licenciatura por ahí fue un poco de trabajo y nada bien de bien volví les aviso a la gente que estábamos pasando las PPT y por eso que habíamos desaparecido muchas gracias ¿cómo se sintieron? bien tremendo no hay muchas investigaciones sobre la extensión y el desarrollo de la extensión en un servicio creo que quedamos sorprendidos todos y todas porque que el BICEF se haya posicionado desde esta forma integral para insertarse en la universidad creo que es un de los pocos servicios que utilizó esta estrategia ¿no? mira Alicia porque hemos discutido millones de años esto así que nada felicitaciones muchas gracias a ustedes como dijo Nati a ustedes por el espacio de venir a a presentar esto que fue como parte del cierre de una etapa que es algo muy lindo bueno esperemos que te cierre ahora otras para la maestría chiquilina seguramente ahora vamos a invitar a el profesor magista Bruno Mora coordinador de la carrera de Montevideo del BICEF docente del departamento del departamento de deporte del BICEF investigador del instituto docente responsable del primer itinerario de formación integral del BICEF Deporte y Sociedad y nos presentará la extensión en el marco del programa de desarrollo territorial ¿estamos de acuerdo con esto o no? algo así muy bien donde donde que me digo donde quieras acá para que quede cerquita del primer etapa la la ¿conferencia? acá ¿sí? ¿te preocupa tomar la visual al público no la visual al público al público al público al público a veces somos tantos que la gente no se ve de uno al lado pero bien bueno como decía Gastón más que únicamente el desarrollo el programa de desarrollo territorial que es como el eje central de la presentación voy a intentar presentar dos cuestiones que hacen a esa relación que tiene que ver con el plan de desarrollo institucional que se fijó la institución a mediano plazo como decía el director Gianfranco Rullano con dos programas de trabajo que estamos uno ya aprobado en la comisión directiva que es el programa de desarrollo territorial y otro es el programa unificado de creditización un poco les voy a contar esto también para intercambiar y conversar no solamente para que quede registrado porque tiene algunas cosas que vendrían a tensionar algunas tradiciones y por supuesto las formas en que trabajamos y asumimos las funciones y a su vez como los estudiantes se van insertando en eso que llamamos trayectorias estudiantiles entonces acá van a ver bueno este plan de desarrollo institucional en el cual decimos que queremos ser servicios asimilados a facultad por lo menos a los coordinadores de carrera a nivel nacional nos fija dos o tres problemáticas que es liberar el ingreso por ejemplo en Paisandú ya no tienen este problema tienen ingreso libre pero en el noreste en el este y en Montevideo y área metropolitana estoy intentando instalar esa cosa de que Montevideo también San José y Canelones por cómo la condición coordinadora del interior divide las regionales nos instala estos problemas cómo pensar otras trayectorias estudiantiles con los planes de estudio que ya tenemos y sus combinaciones licenciatura tecnicaturas curso de guardavidas que está pensándose en un claustro para ya fue probado por el claustro para hacer tecnicatura cómo integrar las funciones a estos planes de estudio y cómo pensar en esa integración y en esas trayectorias la especificidad del estudio del trabajo es decir hoy por ejemplo tenemos un teatro que es el Florencio Sánchez en el cerro que no tendríamos si no estuviésemos pensando estas cosas porque podemos integrar las funciones porque podemos y queremos integrar las funciones y porque queremos y podemos liberar la matrícula o por lo menos en ese barco estamos metidos todos y queremos ser facultad entonces como podemos y queremos lo estamos intentando llevar adelante al menos de forma pilota en algunos en algunos sentidos entonces nos vienen estas dos preguntas en estos dos programas en un programa de desarrollo territorial es cómo nos relacionamos con otras instituciones lo que hicimos es un mapeo que ahora brevemente les voy a mostrar que tiene que ver con cómo se insertan los diferentes procesos de ICF en territorio para el caso de Monteleo cómo integrar las funciones a lo largo de la carrera cómo pensar la integración de las funciones entre el semestre uno y el semestre ocho entre las materias de ingreso cuando ingresa el estudiante y las materias de ingreso y tenemos que ver otras formas ¿por qué hoy pensamos el ingreso únicamente por un seminario de tesis o un seminario de tesina que en el plan de estudio lo único que dice seminario podemos pensar otra forma de ingreso por ejemplo trabajos de sistema de atención o trabajos de intervención que no necesariamente sean seminario de tesis bueno esto es lo que estoy poniendo o por lo menos estamos poniendo arriba de la pisa con las direcciones de departamento y lo otro es qué creditizamos cómo lo creditizamos y cómo lo integramos es decir qué estamos pensando por creditizar la extensión y eso lo estamos dialogando directamente con la extensión por creditizar la investigación por creditizar la enseñanza y cómo eso puede ser integrado la única manera de pensar las funciones es de forma optativa o las posibilidades de los créditos optativos se pueden meter en lo obligatorio y pensar en vez de unidades curriculares unidades curriculares integrantes es decir yo tengo una unidad curricular fútbol que la doy en el gimnasio o la doy en UNEFI en Villa Española los estudiantes pasan por los mismos contenidos las mismas evaluaciones por qué no creditizar esto que se había pensado como optativo como obligatorio es decir repensar esta configuración de las unidades curriculares y gracias las tómpagos de la unidad curricular integral pasada de la información previa en esto de intentar abrir los programas de las unidades curriculares repensar lo que veníamos trayendo el plan de desarrollo de la atención el plan de desarrollo institucional y todas estas preguntas adelantamos y digo porque hay varios docentes de la práctica preprofesional 2 y docentes y gente que se relacionan con la práctica que no es docente de XF pero que es docente de otros servicios o Sati justo tiene cargo en psicología ahora que estaba pensando este es que este programa de desarrollo territorial propone planes de acción territorial es decir por ejemplo en Madrid tenemos una serie de actores incluso de Licef desconectados teniendo acciones bueno ¿cómo podemos generar una agenda única? ¿sí? y estamos diciendo miren que la práctica profesional ya tiene experiencia ya está generando agendas únicas con los actores aprendamos de eso ¿no? ¿qué ponemos arriba de la mesa también? es cómo sistematizarlo porque hoy es algo muy artesanal que el docente sube a leva el proyecto del estudiante y después la sistematización bueno ¿cómo generamos un acervo digital? un acervo digital para que eso quede institucionalizado y sea de público acceso no solamente para los estudiantes y profesores sino para público general entonces nos propusimos este objetivo general que de este programa que ya fue aprobado en la comisión directiva que donde se identifican las zonas de eje de ruta 8 Monimor de Cerro y Cazavalle y otras zonas de Montevideo estudio que tiene que ver con las zonas donde tenemos alta vinculación es decir hay muchas cosas ahí metidas Cerro y Ruta 8 especialmente porque tenemos programas plataforma pero en estos otros espacios también estamos porque tenemos muchas unidades populares o está la sede de ISEF en Maldi Norte entonces como resignificar esas relaciones que a veces son de uso ¿no? usamos el Liceo 12 bueno como política pública entre la universidad y secundaria digamos ¿cómo podemos usamos el rowing? bueno pero tenemos un departamento de deporte ¿cómo puede pensar el sistema clubista ¿no? que no sea una relación de uso ¿no? restricta a un convenio que termina en 2024 sino pensar a mediano plazo porque si hay algo que yo pretendo es no entregarle la coordinación al siguiente coordinador en este estado ¿no? sino que quiero entregarle una coordinación en la cual pueda liberar el ingreso dentro de tres años entonces nos propusimos estos tres objetivos específicos que es aportar al desarrollo local es decir no solamente trabajar en el territorio sino trabajar con el territorio para tener una devolución mucho más interesante ¿no? por ejemplo este ejercicio que han hecho algunas prácticas docentes de presentar los proyectos y al final las extrematizaciones y discutirlas en el barrio en este plan de acción territorial fomentar los procesos de integración de las funciones que es lo que vamos a ver específicamente hoy y generar esta cerda de información que ya tenemos horas de archivólogo para generar sobre todo en principio de las prácticas docentes y las tesis un acervo en el cual sea digamos más ordenado y de libre ingreso tanto para docentes y estudiantes como para gente externa y no sea solamente que esperar que el docente suba a la plataforma EO al archivo del año pero se va a ver el acumulado de la producción sobre todo de las prácticas docentes en los territorios esto es un poco la perspectiva de ir aumentando tenemos tres problemas ¿no? ¿el otro? tenemos tres variables para liberar el ingreso que son los espacios los tiempos y las creditizaciones ¿sí? los espacios porque tenemos que aumentar en metros cuadrados ¿sí? algunos geminos y otros no porque vamos a intentar resignificar las relaciones y eso ya lo estamos trabajando en el municipio G con el Polideportivo de Colón en Casavalle con el Crece en el Cerro con otras instituciones ayer en Casavalle otras unidades curriculares a cargo y que hoy para implementar la carrera los hacemos viajar por y que tienen otras unidades curriculares a cargo y que hoy para implementar la carrera los hacemos viajar por medio Montevideo y que en realidad podrían estar implementando algunas unidades curriculares ahí y vincularlas con otros con otros procesos entonces también el tema tiempos hemos utilizado al semestre el semestre cero como incomodín porque en el semestre cero es decir febrero o marzo podemos concentrar unidades curriculares que correspondan a cualquiera de los otros semestres uno y dos ¿sí? concentrar quiere decir poder poner unidades curriculares que no se dictaran o que no se pueden dictar porque nos falta piscina entonces si durante el año nos falta piscina podemos meter unidades curriculares acá donde la piscina no se usa no tenemos piscina quiero adelantar eso digamos en estas relaciones nos vinculamos con clubes y la idea es ir hacia ¿eh? vamos vamos vayamos entonces me fui a preguntar ¿qué creditizamos hoy? ¿no? bueno la investigación y la extensión la estamos creditizando como creativa ¿no? a no ser que haya una práctica docente que esté metida en un EFI y ahí decimos que se curriculariza la extensión pero en realidad no abrimos en sí los programas de las unidades curriculares para poder creditizar lo optativo en lo obligatorio entonces fui a ver bueno ¿qué es lo que estamos creditizando? ¿no? fui a ver ordenanza de grado y fui a ver el encargado de la extensión me pasó el formulario podemos creditizar todo ¿sí? mediante un formulario estamos en un I+.D estamos en un proyecto de extensión llenamos el formulario lo mandamos a Belia y Belia lo manda a la CAG a la Comisión Académica de Grado y la CAG dice bien si es un proyecto CSIC que ya fue aprobado por el servicio por eso fue aprobado por CSIC y vuelve se creditiza hoy podemos creditizar todo eso y no todos lo sabemos y por eso te voy a estar quedando grabado pero la cuestión es ¿cómo mejoramos el procedimiento? ¿no? porque estos se están enterando ustedes porque yo se lo estoy diciendo ¿no? ¿cómo mejoramos el procedimiento de que sea automático? es decir que el estudiante sepa que hay itinerarios donde creditiza automáticamente la investigación y la extensión entonces la propuesta es visibilizar esas curricularizaciones en el plan de estudio ¿cómo las visibilizamos? por el programa de creditización unificada ¿qué quiere decir? vamos a tener una ventanilla única donde voy a decir ¿cómo creditizo la extensión? así, así, así ¿cómo creditizo la investigación? ¿cómo creditizo las pasantías? ¿qué tipo de pasantías hay? ¿qué tipo de creditización y de investigación de enseñanza de revalidas ¿no? intentar es una estrategia comunicativa pero también una estrategia de trabajo bueno este es un poco el papel que hicimos en el 2020 de los territorios con alta vinculación donde había prácticas docentes donde había unidades curriculares proyectos de vinculación y abajo están los de nula vinculación ¿no? es con los que hemos ido a trabajar este centro cordón museo prado y con convenios por ejemplo con intendencia que se presenta el 7 de diciembre les aviso con intendenta y todo estamos haciendo un trabajo particular con la práctica proporcional para pensar esos otros territorios sobre todo con los municipios y la Secretaría de Aporte de la Intendencia bueno estos son algunos de los lugares por ejemplo en los que ya tenemos práctica pero no hay unidades curriculares ¿no? entonces en la siguiente ahí vemos cuáles son estas creditizaciones ¿no? bueno investigación ¿qué se podría creditizar? ¿trabajo con grupos de investigación? es decir si yo participo en un grupo de investigación eso se podría creditizar ¿sí? había que ver cómo evaluarlo ¿no? pero durante un año y si eso puede creditizarse en obligatorio iniciación en la investigación no lo sé es un espacio de discusión yo hablo con mis compañeros que yo no estoy en un cargo de gestión el cargo de coordinador es un cargo político yo hago política acá en vida entonces para mí la política es dar discusiones y esta es una de las discusiones que estamos dando ¿no? ¿cómo creditizamos los procesos en los grupos de investigación? ¿cómo creditizamos en los proyectos de investigación? si un estudiante se suma a un proyecto ¿lo podemos creditizar? hoy sí porque hay que hacer un papel que te lo evalúe la comisión académica pero ¿cómo hacemos un procedimiento para que ya esté aprobado ese proceso? porque en ese proyecto de investigación o de extensión hay grados 3 que ya avalan académicamente no debería ser necesario que haya otro aval de otra comisión para ¿no? digamos ¿cómo generamos ese procedimiento? y acá vamos a ver las líneas de subte ¿no? esta línea de subte lo que hace es conectar un itinerario ¿sí? y un itinerario ahí van a ver unidades curriculares en un plan de estudio ¿sí? esto es un solo enseñanza ¿sí? entonces yo lo que voy a ver es los huecos que me genera esa enseñanza para decir bueno yo le estudiaste y le presenté el plan de estudios pero también le digo mirá que durante este plan de estudios en enseñanza del deporte te vas a poder formar en estos espacios ¿sí? en enseñanza vos vas a aprender todo esto ¿sí? pero además voy a generarte un itinerario ¿no? si querés especializarte en eso digamos o te gusta eso voy a generarte todo un proceso optativo que además lo vas a poder validar como obligatorio si obviamente estamos dando una discusión no estoy diciendo que eso va a ser así ¿no? donde va a dar pasantías va a dar un proceso de sensibilización y profundización donde va a dar pasantías donde va a dar un proyecto de extensión como la escuela de Madrid Norte donde vas a poder hacer creditización porque vas a participar de un grupo de investigación ¿sí? o un proyecto de investigación ¿sí? lo que ubicamos es profundización es porque hay prácticas docentes trayectos finales y seminarios de egreso y sensibilización son los primeros años de la carrera es decir ahí integramos funciones y pensamos las carreras que es un poco la propuesta este es otro ejemplo ¿no? este ejemplo ¿está bien el siguiente? este es de aguas este involucra dos departamentos por ejemplo ¿qué problema tenemos en aguas para un lugar tenemos muchas carreras tenemos acuáticas en rocha guardavías licenciatura ¿cómo podemos hacer un itinerario que trascienda eso y que se discuta el trabajo en las aguas digamos ¿no? es decir que discuta por un lado la cultura corporal y por otro la deportización ¿sí? la enseñanza del deporte y por otro ¿qué está pasando en las playas? entonces ¿cómo lo podemos discutir? bueno curso propedéutico de aguas es uno de los problemas que tenemos hoy que estamos discutiendo en la comisión de carrera sonificada hay estudiantes que ingresan al ICEF y no saben bueno es necesario hacer un curso propedéutico de aguas por formación permanente podemos pensar un curso propedéutico de aguas para egresados es decir tenemos convenio con algunas instituciones ministerios y que a su vez puedan integrarse estudiantes que piensen que es posible este trayecto como experiencia el curso propedéutico para que vean cuáles son las bases de nado no solamente porque no se han nado sino para que miren si te querés formar en aguas que interesa la natación las prácticas acuáticas digamos las tradiciones dentro de las prácticas acuáticas está todo este recorrido tanto en términos deportivos como en términos de cultura corporal los estoy mostrando a genéricos y con un nombre borrador pero es pensar que ahí se pueden integrar las funciones hoy tenemos clases de natación en clubes en clases de deporte en lo cual no hay proyecto de extensión sobre aguas no tenemos nada de extensión vinculada a la SAO entonces bueno ¿cómo podemos pensar esto y ese tránsito entre lo obligatorio y lo optativo? no creo que más o menos la presentación estaría por ahí esto es lo que estamos pensando y es lo que estoy llevando a las direcciones del departamento académico para empezar a dialogar una parte está aprobada y otros terminan con intervenciones y otros con sistematizaciones ¿qué quiere decir Borrador 2022? es que vamos a pensar estos itinerarios sobre todo para apoyar itinerarios sobre todo para apoyar los procesos de vínculo territorial y para visualizar un trabajo que ya se está haciendo que muchos docentes ya hacen porque están trabajando en TAPSU en teoría de la aprendizaje del sujeto en técnica de la ecuación del cuerpo y en un seminario de fisis que ya tiene una vinculación teórico-metodológica lo que pasa es que hoy no lo estamos poniendo arriba de la masa eso ya sería un itinerario lo que tendría que pensarse ahí es la integración de las funciones a lo largo de como dije hoy entre el semestre 1 y el semestre 8 muchas gracias muy bien ahora vamos a pasar a la última ponencia antes del diálogo para que quede bien vamos a hablar sobre desafíos para la producción de conocimientos de la extensión tenemos el privilegio y el placer de contar con Alicia Rodríguez la doctora Alicia Rodríguez profesora titular de la facultad de psicología delegada de la CSEAM delegada del gobierno se nos acaba de cortar la luz no sigue porque tiene batería chiquis seguimos en youtube chiquilines apague el micrófono le pedimos disculpas a la gente de youtube si nos fue la luz no gracias Gracias. 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 Carlos Carrasco decía que la extensión no es una función. Problematizaba esta cuestión de pensar la extensión universitaria como una función. Porque lo que él planteaba en realidad era que la extensión pensada como inmanente digamos a la institución universitaria como parte de sus procesos de desarrollo sobre todo la institución o la universidad pensada como la universidad latinoamericana. Supone como un compromiso de la institución en su totalidad en su globalidad supone sobre todo una propuesta pedagógica digamos que implica algo de esto me parece que lo que se está planteando en relación a este tema que planteaba Bruno recién viene por ahí que implica a toda la institución. No es una función que se articula con otra sino que realmente implica pensar y repensar esto de repensar la extensión es repensar la institución no repensar las instituciones pensar la institución universitaria. El de alguna manera planteaba como esta cuestión de bueno como la investigación o la producción de conocimiento sin los aportes de una decía concretamente textualmente no la investigación sin los aportes de una realidad interrogada por una práctica social. Corre el riesgo de ser un disparo al aire que no es lo mismo que la cañita voladora a su vez a su vez a su vez una extensión que no implique una actitud y una práctica de investigación puede transformarse en una acción meramente empírica o en el peor de los casos en la aplicación de un modelo teórico extrapolado a una realidad que nada tiene que ver con él. El Carrasco lo decía hace décadas y es impresionante la vigencia que tiene. Entonces como esta cuestión de cómo interrogar la realidad, cómo interrogar los hechos concretos, cómo interrogar los procesos concretos, esto que llamamos realidad, los procesos concretos y cotidianos con los que nos encontramos. Valorar como la potencialidad de aprendizaje que tiene ese encuentro con esa realidad concreta, cómo las estrategias formativas de alguna manera debieran estar al servicio de la problematización de esa realidad, de la capacidad de la capacidad de formular preguntas en relación a las situaciones concretas con las que trabajamos. Él decía que de alguna manera esto supone una acción político-académica que nos ponga como en situación de poder producir conocimiento compartido. Hoy se decía este tema, bueno, ¿con quién? Franco creo que decía la pregunta acerca de con quién se produce conocimiento. Bueno, bueno, ¿cómo podemos estar hablando de conocimientos compartidos, digamos, con los actores, con las personas con las que trabajamos? Supone un descentramiento y una desterritorialización del saber. Es interesante porque Carrasco decía, bueno, ¿quién es el sujeto de la extensión? Uno suele decir el sujeto de la extensión es el otro, ¿no? Ahí hay toda una discusión que es como muy relevante, sobre todo cuando la extensión universitaria, y ustedes lo dicen en algunos documentos, define como sujeto de esa extensión protagonistas a las poblaciones más vulnerables y demás, como cuando uno define, digamos, sujeto como población vulnerable, todo lo que supone esto en términos de construcción, de producción de otredades, desde el lugar de universitario a subuniversitaria, y como la importancia de poder cuestionar eso. Entonces, en ese sentido, se decía, bueno, ¿quién es el sujeto de la extensión? ¿Es el otro? ¿Es el docente? ¿Es el estudiante? ¿Somos todos los sujetos, los sujetos realmente de la extensión universitaria, digamos? Entonces, de alguna manera, ¿cómo esto se produce? Todo esto que estamos hablando, digamos, se produce en el encuentro. En el encuentro, en el encuentro, es en situación, es en esas situaciones concretas, es en esas experiencias concretas, es en esos picaditos etnográficos, digamos, ¿no? Es en esa cañita voladora, digamos, ¿no? Es ahí donde se produce algo del orden, digamos, de lo significativo, tanto en términos de aprendizaje como en términos de producción de conocimiento. Entonces, me parece que, además, estamos hablando de encuentros que son altamente singulares, particulares, y imposibles de replicar, imposibles de replicar. Son como muy intensivos, digamos, ¿no? Es la experiencia, es la experiencia misma. Entonces, a mí me parece que si nosotros partimos de esta base, ¿no? De la base de que lo sustantivo, digamos, es esa situación de encuentro, esa construcción de vínculos con las personas, esa construcción de vínculos de situaciones concretas, en donde se dialoga, se conversa, se planifican cosas, se desarrollan actividades, se hacen, ¿no? Si hacemos acuerdo con esto, que lo sustantivo acontece ahí, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que esos sustantivos se potencien y acontezcan realmente como espacio de aprendizaje y de producción de conocimiento? Volviendo otra vez a Diosco Carrasco, él decía, como muchas veces la organicidad, digamos, decía con esas palabras, institucional, se puede constituir en un obstáculo, ¿no? Para que efectivamente ese encuentro se produzca y que en ese encuentro se produzcan las cosas que decimos que queremos que se produzcan, ¿no? Como la forma en que está organizada la universidad, como la lógica universitaria, su división en facultades, su división en comisiones sectoriales, sus múltiples formas organizativas que tienen sus sentidos y que tienen sus propias racionalidades y sus propias lógicas, como generan realmente condiciones de posibilidad para que algo en ese encuentro tan singular, tan particular, tan acontezca, digamos, ¿no? Sin duda que esto tiene que ver, por eso me parece bien interesante esto de repensar la extensión universitaria, es repensar el ISEF, es repensar la universidad, es repensarnos, digamos, en todos los aspectos, ¿no? En cómo nos organizamos, cuáles son nuestras prácticas cotidianas, cotidianas, qué intencionalidades políticas tenemos, y demás, ¿no? A mí me parece que, y esto se decía hoy, lo decía el rector, lo auspicioso del camino institucional, digamos, que el ISEF viene haciendo, ¿no? Que una lo ve un poquito como de afuera y dice, pa, es como mismo, ¿no? Como esta cuestión, me gustó esto también que se decía hoy, es un exercio joven, pero también es viejo, ¿no? Como hay una historia ahí, pero nada, esta cuestión como de, en tan poco tiempo, digamos, los avances evidentes en términos de estructura institucional, de incorporación de la extensión a la enseñanza, toda la cuestión de la creditización, los lineamientos hacia la integralidad, las articulaciones interdisciplinarias, y con otros sectores de la UDELAR, gracias. Entonces, es como que lo que se ve es que a medida que el ISEF se incorpora a la universidad y se va construyendo como un servicio universitario, digamos, como lo hace, como se decía recién, de la mano, digamos, con esa incorporación de la extensión y de la integralidad como orientación, ¿no? Ahora, yo también pensaba, ¿no? Ese es como el lado auspicioso de la cuestión, digamos. Quizás lo malo, entre comillas, es que en algún punto llegaron algunos nudos problemáticos, que es los que hace años la universidad viene arrastrando, digamos, ¿no? En torno a este tema de la extensión, y que no son novedosos, digamos, ¿no? El tema como estos aspectos recurrentes, ¿no? La escasa valoración de la extensión en distintos lugares, en distintos sentidos, la falta o de la dificultad de definición de qué es la extensión universitaria, las pluralidades, formas de entenderla, si los convenios son extensión, si la asistencia es extensión, si las prácticas profesionales son extensión, ¿no? Como este tipo de cosas que de alguna manera son nudos que se vienen, que son recurrentes y que me parece que uno de los desafíos, capaz que yo me preguntaba, y bueno, ¿qué potencialidades tendrá ISEF para aportar al desastre de alguno de estos nudos, ¿no? Sobre todo, porque me parece que la cuestión es, bueno, cómo los debates, las definiciones estratégicas, institucionales que se van tomando, no capturan esto que decía hoy del encuentro y realmente lo potencian. Ahora después voy a relacionar esto con el tema de la propuesta de la acción territorial. Hay dos aspectos de los que yo sospecho que tenemos que corrernos para generar nuevas cosas. No sé muy bien cómo, pero me parece que tenemos que poder corrernos, ¿no? Uno es como esta cuestión de la insistencia del camino de integrar lo que se ha separado, ¿no? Investigación, extensión, enseñanza, ¿no? Porque no crea que la integración es fundamental. Lo que digo es que hay o las disciplinas, cuando uno piensa en la interdisciplina, ¿no? Sobre todo porque se nos viene una imagen, se nos viene una imagen rápidamente cuando uno piensa en estos términos, que es la imagen de que son partes separadas, ¿sí? Que hay que unir, ¿no? Y que son, por lo tanto, al ser partes separadas, uno las construye también como homogéneas, como fijas, como estables, con límites claramente delimitados, precisos, ¿no? Y la realidad, la realidad, ese encuentro, otra vez, esos encuentros singulares, particulares, múltiples, significativos, donde se produce algo del orden, de la enseñanza, de los procesos formativos, en donde nosotros como docentes también los producimos, y en donde también pretendemos que se produzcan conocimientos, desbordan totalmente, digamos, esta forma como de pensar la cuestión. Eso a mí me parece que es algo de ahí que es importante que nos corramos. Y lo otro también, sobre la pregunta de qué es la extensión y qué no es la extensión, qué cosa es la extensión y qué cosas no son extensión. A mí me parece que muchas veces esa pregunta termina siendo estéril. Hay algo de la pregunta que, bueno, que hay una intencionalidad de clarificar conceptualmente algunas cuestiones, cosas que no me parecen menores, sin lugar a dudas, pero hay un punto en que es una pregunta que no nos conduce a ningún lado, digamos, que a veces está muy cargada de valoraciones acerca de lo que hace el otro. Yo hago extensión, vos no. Como extensión es esto que yo hago, que lo hago bárbaro. Integralidad es esto que yo hago, que lo hago bárbaro. Hay algo como de muchas veces de la valoración a la diversidad de prácticas que se desarrollan que me parece que está como presente. Entonces, me parece que de alguna manera, sin desconocer la necesidad de realizar algunas definiciones conceptuales, metodológicas, y ni que hablar estratégicas en términos de organización institucional, es necesario considerar de que este tipo de procesos, cuando hablamos de producción de conocimientos a partir o en relación a la extensión, se trata de procesos altamente dinámicos, desordenados, imprevisibles, que nos encuentran en territorios, en momentos y con agentes singulares, en donde se generan conexiones de muy diverso tipo y se producen cosas, y se producen procesos, y se producen resultados, digamos. Cotidianeidades y problemas diversos, espacios y territorios, instituciones, programas, proyectos, prácticas, conceptos, calificaciones, créditos, planes de estudio, afectos, alegrías, frustraciones, vínculos, convocatorias a proyectos concursables, equipos, juegos, pelotas, redes, cuerpos, todo eso está ahí en ese encuentro, digamos. Y está ocurriendo simultáneamente, está ocurriendo todo al mismo tiempo. Es como que de todo eso están hechos como los procesos formativos, los procesos de producción de conocimiento y las intencionalidades. De todo eso está hecha esa praxis, entonces, ¿no? Entonces me parece que la cuestión es cómo toda conceptualización y toda propuesta educativa debiera potencializar todo esto que, de alguna manera, fluye en estos espacios y debiera como estar atenta al riesgo de capturarlos o de empobrecerlos, digamos, ¿no? Me parece como... La otra cosa que yo me preguntaba, ¿es posible discutir sobre estos tópicos en abstracción de los problemas que plantean las personas y nosotros mismos? Porque además los solemos discutir en abstracción de los problemas. Hoy se trajo el tema del fútbol y el lugar de los varones y de las mujeres, y qué pasa ahí, el tema del cuerpo, los cuerpos feminizados jugando al fútbol, que me parece que eso, de alguna manera, es como podemos dar estas discusiones al mismo tiempo que pensamos o trabajamos sobre la diversidad de problemas y debatimos sobre la diversidad de problemas que están en juego. También me parece que en otro momento histórico, la salida de los claustros, digamos, la salida de las aulas a los territorios fue un movimiento político y revolucionario, sin duda, fundamental. Esto del aula en el barrio, o el aula en la escuela, y no el aula en la universidad, me parece que fue un momento fundamental, fue una acción política necesaria. Me pregunto, ¿cuál es la acción política necesaria en esta coyuntura? No sé, yo no lo sé muy bien, pero me parece como que es una pregunta hacernos, ¿no? ¿Cuáles son las acciones políticas necesarias en esta coyuntura cuando ya estamos en los territorios? En general, por lo menos estamos hablando entre servicios que, por lo menos, ese problema, digamos, de distancia de los territorios no lo tenemos. Entonces, cuando ya estamos en los territorios, ¿cuál pasa a ser como el desafío, o las acciones políticas necesarias, digamos, ¿no? Me preguntaba hoy, mirándonos a nosotros mismos, y esto que yo insisto tanto en el encuentro, en el encuentro, en los encuentros, en esa situación allí que se produce, me preguntaba en esto, ¿no? Como este tema de estas formas de comunicación, ¿no? Cómo entra a jugar eso. Bueno, ni que hablar que los espacios, los posgrados, son espacios privilegiados, a mí me parece que estamos yendo esta bárbaro que ustedes también se lo estén planteando, esta cuestión no solo de cómo en espacios que desde mi perspectiva debieran ser espacios con permanencia, ¿no? Por eso me parece que la figura de los CEFIS pensada como una figura, me pareció interesante los dispositivos, está bueno para pensar los dispositivos, pensado como una figura que nos conecta a docentes, estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, de distintos servicios y que nos da la posibilidad de permanencia en un territorio, en una institución, territorio en términos generales, este, bueno, me parece que tiene que ser como ese, los grupos de investigación que dicen ustedes, ¿no? Tienen que ser como espacios que precisamente alojen en forma permanente estudiantes de grado y también estudiantes de posgrado, ¿no? Yo creo que la riqueza que tiene, ¿no? Que 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 los estudiantes de posgrado, que el posgrado, que la que la formación en posgrado pueda ser pensada desde anclajes territoriales, digamos, me parece que es enorme y ahí yo creo que hay como mismo que hay muchísimo camino para andar y creo que recién estamos como como empezando a andar en eso. Bueno, el tema de la interdisciplinaridad es otro tema, me parece que no nos vamos a meter ahora, pero que pero que me parece que también, digamos, ¿no? Este, es un tema es un tema sustantivo, la la interdisciplinaridad no es lo mismo que la relación interservicios, ¿no? porque entran, juegan otras lógicas, una cosa son las lógicas disciplinarias que se ponen en juego, otras cosas son las lógicas, ¿no? Esto es que lo dices, hacen prácticas y los psicólogos pensamos, por ejemplo, esas construcciones que están bien como van ligadas, bien como a los a esos imaginarios, ¿no? De 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 las profesiones, de las disciplinas, que tampoco es lo mismo, y otra cosa me parece que son los servicios, ¿no? Nuestros lugares, los centros de estudio que tienen también como sus propias lógicas, sus, sus, este, ni que hablar, sus propuestas curriculares y demás. Y para finalizar, este, eh, y capaz que, que por, por, por una cuestión como de insistencia, en esto que, no sé si logro como transmitir lo que quiero decir, digamos, pero es como las formas organizativas que pensamos para, para organizar nuestro trabajo, para organizar nuestras, nuestras instituciones, digamos, la institución universitaria, no capturan y no obturan lo que de potente tiene realmente ese encuentro en, en los territorios. Eh, eh, me venía como esta cuestión en relación a eso, el, el tema como son de los programas territoriales, ¿verdad? Programas de desarrollo territorial y después, eh, las planas de acciones territoriales, programas de desarrollo territoriales, programas de desarrollo territoriales, y después, las planas de acciones territoriales, este, que me parece que es como bien, bueno, primero, vieron que los psicólogos somos un poquito insoportables en esto, y entonces a mí me parece que esto, este chiste que se hacía hoy del imperialismo, como que dijo el prorector, ¿no? Parece como, ¿no? Como, este, y del Pac-Man, ¿no? Después como del, este, yo lo tomaría, digamos, lo tomaría como para pensar, porque me parece que, ahí está, ¿no? Cómo los procesos de territorialización, pensándolo conceptualmente, ¿no? Obviamente no estamos hablando de territorio geográfico, sino que estamos hablando de movimientos que la institución hace para fundar, para, para generar mejores condiciones, para cumplir con sus objetivos estratégicos, ¿no? Este, para, para, me parece que esta propuesta tiene mucho como de, bueno, la búsqueda de flexibilizar, de aprovechamiento de cuestiones, para poder flexibilizar tránsitos, este, para poder justamente optimizar y aprovechar, este, una diversidad de experiencias, para poder cumplir con el componente curricular, digamos, que, que todo este, que todo esto tiene, pero bueno, la cuestión ahí, entonces, ahí, lo que me parece, me parece que está bueno para pensar, y esto es un ejemplo, pero, algo de esto era lo que también quería decir cuando decía, como lo de, los riesgos de captura, como, como algo puede potenciar, pero también puede, como, como capturar, este, es bueno, como una misma, una propuesta, tiene objetivos estratégicos diversos, porque claramente acá, los objetivos estratégicos están ligados a, a liberar el ingreso, cosa que no es menor, a hacer facultad, a desarrollar la integralidad durante toda la formación, a pensar y repensar las formas de acreditación, a pensar en los itinerarios formativos, ¿no? O sea, tiene todos estos objetivos estratégicos, pareció bien interesante algo que hoy decían también, cuando decían, bueno, cómo los CEFIS fueron para la institución una forma de integración en la universidad, ¿no? O sea, fueron como, tuvieron como ese lugar estratégico. Otra vez, me parece que, al mismo tiempo, es bueno, cómo, a sabiendas de eso, y que es así, porque me parece que la vida de las instituciones, de nuestras organizaciones es así, es cómo, cómo, cómo dialoga, digamos, cómo esto dialoga, cómo la lógica que, 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 que montar, digamos, esto, dialoga con los procesos de extensión y de producción de conocimientos en esos territorios, con lo que viene aconteciendo ahí. Yo pensaba, bueno, ¿con quiénes, con quiénes ustedes están negociando estas propuestas, digamos, ¿no? ¿Con quiénes las están conversando? ¿Con quiénes, con quiénes las están poniendo a dialogar? ¿Cómo una propuesta que tiene enormes potenciales, claramente, desde el punto de vista, este, curricular, digamos, en esto que decía, al mismo tiempo, bueno, ¿cómo dialoga con esos procesos singulares, concretos, en donde hay una multiplicidad de actores, este, trabajando historias, ni qué hablar, en los distintos, en los distintos territorios, ¿no? ¿Cómo lo potencia? Otra vez eso, ¿cómo lo potencia, cómo lo optimiza? Entonces, nada, me parece como, es una pregunta ahí como que, como que, que me hiciste. Bueno, por ahí, creo que por ahí era lo que quería con vosotros. Bien, bien, mila de cosas, ¿no es cierto? ¿Anotaron? ¿Anotaron en el Zoom también? Si no, no vale, el Zoom de YouTube no tengo muy claro. Bueno, ahora la idea era tener 15 minutos de intercambio colectivo entre todas y todos. ¿Vos lo pedías? Sí. Así que, agarro mi notador y abro la lista de abradores. Se transformó una asamblea. Arranca Bruno Mora. Ya pide la palabra. ¿Qué pasa? Vale. Están empezando a decir que la gente de YouTube se está quejando a los redes están de arriba de que no se escuchan. Ah, ¿otra vez? No, yo, pero hace cuánto te dijeron porque lo arreglamos. Ah, ¿se volvieron a escuchar? 100. Espero que sea 100. No, fue 20 y 10. Por eso, ya lo solucionamos. Está solucionado, está solucionado. Profesor Mora tiene la palabra. Bien, bien. Gracias a las compañeras y compañeras que presentaron y se quedaron, sobre todo, para el intercambio. Alicia, y a todos los que están acá y virtualmente. Y a Florencia, que está acá también. Haciendo la vuelta. Gracias a la compañera de comunicación que nos salió la cabeza hoy. Dale. Un poco para ampliar la respuesta, más que para responderte, Alicia. Para ampliar la respuesta a la pregunta que me hace la unidad de extensión cuando... Una de las cosas, dos o tres cosas que aparecen siempre en estos procesos es los actores de la universidad siempre están cambiando. ¿Sí? Los actores de la universidad siempre están cambiando. Y lo que nos marcan los tiempos de trabajo son los currículos. Entonces, un poco la idea de esto, si bien yo lo presenté con algo plano, es pensar las múltiples dimensiones que puede tener un plan de estudio que son planos y cuadradictos y pensarlos como en otros sentidos. Y no acotarnos a la semestralización, por ejemplo. Por ejemplo, pensar trabajos de verano, trabajos de invierno, que los cursos, por más que hay un semestre, pueden darse en ocho semanas o en diez y la dependencia tiene que ir por otro lugar y no por el semestre que hay. Eso es como una de las primeras cosas que van a dar. Y ese trabajo tiene que estar en base del itinerario a dos cuestiones. El conocimiento y el vínculo con los territorios. Lo voy a decir así como rápidamente. ¿Por qué digo esto? Porque el reclamo de varias instituciones territoriales, incluso de la Intendencia de Montevideo, completamente sacude, los SOCAT cuando estaban funcionando, que para nosotros era un grupo de gente muy interesante, sobre todo algunas organizaciones como Urices Unidos, que trabajaban directamente con ciertos actores de referencia, nos decían no solamente que los actores cambian, sino que el estudiante viene seis meses y se va, o viene un año y se va, o viene en algunos servicios, en sus prácticas articuladoras, dos meses y se va. Entonces, este planteo itinerario no es para los 900 o 1.800 estudiantes que van a entrar. Pero sí para que ese estudiante que vive en Maroñas o va a Maroñas pueda tener un recorrido que no sea solo en el tercer año de la práctica doce y que pueda tener un recorrido que conecte con un equipo docente y una producción de conocimiento en primero con una unidad curricular, en segundo y sigue la práctica docente con otro conocimiento de la situación y que después haga un seminario de tesis o como decíamos una intervención o una sistematización con otro nivel de conocimiento de eso que está sucediendo y de esa manera un poco digamos se intenta mover esa estructura ¿no? Esa estructura de unidades curriculares de previaturas ¿no? porque estábamos diciendo de curricularizar de otra manera de semestres es decir de espacios de tiempos y de curricularización que eran esas tres variables iniciales un poco esto era sobre más que nada sobre digamos como estudiantes territorios ¿no? más que nada que me parece que en eso cuando nos plantean la demanda concretamente SOCAT SACUDE los actores importantes dicen el estudiante viene y se va y no es vienen 800 estudiantes de otro servicio y no hay un registro entre el año 1 y el año 30 o sea hay policlínicas que hacen 30 años que están en territorio con unidad de apoyo asistencial ¿sí? y no hay integración de funciones vienen 800 se van 800 ¿qué nos dejan? salones vacíos entonces un poco tejiendo esos relatos digamos de los propios actores es que nace digamos el programa de desarrollo territorial y las posibilidades de ir cosiendo y dietitizando de otras maneras perdón por la tensión pero digamos tensión no es tensión a mí es lo que siempre me incomoda en el trabajo en extensión en el ética de los etnográficos y dedicar con esto de no captar discursos que académicamente vinimos elaborando y llegar a un lugar y opacar todo lo que hay que va a estar pasando y esto lo hemos conversado muchas veces lleva a decir un gol y está con esta discusión del fútbol femenino de la femenina lube a responsable unidad del fútbol femenino entonces pensar el fútbol practicado por mujeres nos ha venido proponiendo esto de bueno pensar un fútbol femenina que eso implicaría no solo pensar las mujeres y los varones y la presidencia para estar en el fútbol que por ejemplo en el final de la AUS donde juegan varones en la división tanto es fácil un fútbol femenino y repensar todo esto y ahí bueno estaba como esta esposa con la que nos estamos encontrando que bueno no todo el mundo tiene que generar la diferencia no por ser jugadora mujer de fútbol tenés que quedarse milita digamos incluso conociendo el movimiento y lo que que se implica entonces como no a veces con discursos incluso en particular en el momento femenista que en el caso de Guaya han tenido mucho híbrido en el mundo académico quizá de forma posterior con los movimientos más populares del fútbol súper alejado o sea recién ahora los movimientos que estuvimos trocando el fútbol en un espacio de desinitación antes estaban súper alejados más como algo medio entonces en ese intento de acercar cosas no llegar con un discurso que venimos trabajando desde la academia y que de pronto decidimos estudiando otras cosas para decir para interpelar entonces como eso no se interpela porque pues no no vamos a dejar de producir conocimiento digamos a seguir discutiendo por fin la perspectiva de género del deporte sin embargo como bueno pensar la extensión también encontrándonos con otras lecturas de la realidad como decía hoy lecturas de personas que tienen otras experiencias relacionadas con el fútbol y bueno creo que es eso les exagero la realidad que estamos relatando acá en ICES por ejemplo no sé me parece que ahí hay una tradición entonces que hay que resolverlo me parece que porque decía también ese espacio de incomodidad que bueno no sé para que eso sea efectivamente un diálogo y no bueno yo tengo que evangelizar por el feminismo no pero está bueno eso digo este caso concreto porque es el tipo de la verdad es algo a mí pero seguro en todas las expresiones se dan debates no tan temáticas no tan temáticas no tan distintivas teóricas o políticas muy bien ya me acabo yo ahora si se habló de eso bien estuve más en el tema y yo le he hecho sobre otra vez un ratito para como no hay unas cosas que me quedaron pensando un poco de formación profesional también me parece que no podemos defender este debate del contexto actual en el cual hay una disputa muy claramente incluso de las propuestas que vienen del Instituto Público Nacional sobre los modelos de educación y los modelos de universidad ¿no? a vos él aparece que van a venir nuevas universidades extranjeras a jugar las otras clases ahora que es que es que prevalea los créditos extranjeros los títulos extranjeros que se modifica el formato de cómo pensamos la enseñanza universitaria en nuestro país y nos lleva a una vieja disputa que es el modelo de universidad que se está desarrollando en una universidad vinculada al desarrollo de una universidad vinculada al capital al capitalismo y al desarrollo de profesionales de cara a la necesidad del mercado y no de cara a la necesidad de nuestros pueblos y ahí también tenemos como lo primero que traía Franco hoy ¿no? esta variable epistemológica es donde me paro también ontológicamente un nivel para pararnos frente a la vida y el desarrollo de la profesión el ISEF me parece que tiene una contradicción que a quien es interesante ¿no? lo traiga pasó de futuro ¿no? como una cosa como muy estructurada muy dirigida dependiente del Instituto Nacional con una estructura de reproducción de un sistema que plantea equis actividades formas de hacer el deporte y no cambia un funcionamiento y cuando pase Google A además llega un momento de florecimiento con un debate de todo las dos especies para la reforma universitaria y la feu abren un debate muy grande en el rectorado Rodrigo Lucena que pone todo un debate y permite cómo cuestionar y ahí dice viene y se cuestiona y nos cuestiona también ¿no? te reproducimos y qué estamos haciendo respecto a la extensión ¿cómo hacemos extensión? ¿y con quién hacemos conocimiento? ¿no? ¿somos nosotros que producimos conocimiento? ¿no? o no solo cuando nos encontramos en el territorio en el vínculo que es en el encuentro en el vínculo es en el diálogo donde el conocimiento en el porque ahí tendríamos que hablar esto es la conclusión de la demanda qué investigamos y para qué investigamos también es dependiendo la cogniziva para publicar en la revista editada más puntuada porque tenemos incentivos negativos para investigar lo que quieran y que morir académico ¿no? validamos menos los artículos nacionales los artículos publicados tenemos incentivos institucionales incluso en las renovaciones docentes que no permiten que esto sea una estrategia de desarrollar y no utilizamos como muy bien decía la correcta el gobierno para ver estos debates y poder impulsar este tipo de cosas porque nos autoevaluamos como consideramos que la fuera quiere que nos evalúe y no lo que nuestro país necesita que nosotros desarrollemos ¿qué reproducimos con la extensión? esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer cuando vamos cuando traía bien hay veces hay veces que caemos como un estaclismo ¿no? voy y saco datos datos, datos, datos para mi investigación ni siquiera me gasto en contarte lo que pasó y después paso con estudiantes que hacen el mismo formulario de 17 millones de veces a las mismas familias lo cual no tiene sentido porque estoy utilizando al otro o a la otra para que haya un aprendizaje entonces el otro es solidario con esto pero yo lo traigo es estaclismo que tampoco generó algo temporal que me permite ver de dónde vengo a dónde voy como un truco pero lo que hago es simplemente hacer como un refresh de gente y la gente que nos refiere es un mismo ustedes ya saben qué decir que ya te siguen una puerta ya te le hubiera otra pregunta tampoco es posible mucho como que subí estoy diciendo rapidísimo me impactó esto de bueno ¿cuál es el rol del docente en esta acción? ¿no? y en el desarrollo de las discursividades que hay ¿no? si es un habilitador si es un referente ¿cuál es el rol que debemos jugar para siempre si las docentes se vinculan de esto? ¿es algo para pensar? ¿cuál es el rol profesional en esto y subir con los grados también en el desarrollo si me llega una práctica de licef como profe de educación física en mi territorio ¿qué quiero reproducir? ¿qué no? ¿cómo le voy a plantear? ¿cuál va a ser el aporte profesionalmente desde ese territorio y que quiero que se desarrolle? que no es solo lo recibo y le digo mal, mal, mal sino bueno ese es uno de los proyectos la rol del estudiante ¿qué quiere los estudiantes estudiar? esta es una pregunta de lo que tenemos que hacer en la institución porque si no lo podemos hacer es imponer lo que nosotros tenemos en la institución y lo crítico es que yo había el rector acá en el 35 se planteaba y sin embargo hoy seguimos reproduciendo entonces también los docentes y las instituciones tenemos que pensar ¿hay poder en el dispositivo? me dio cuidado también es pensar el eje en un dispositivo habilita primero la técnica de poder que va a existir como la voz articular y hace quién va a tener ese poder es importantísimo yo creo que es un dispositivo flexible y no encuadrado en una descripción lo cual es una potencialidad no un problema ya estoy cerrando dispositivo como poder ¿qué poder queremos generar? hay posibilidad de que haya un nuevo poder que ingrese en la velocidad a través de este tipo de dispositivos en el Apex por ejemplo la comunidad está sentada a la conducción directiva en la universidad la comunidad está sentada entonces ¿cómo le podemos también pensar de ahí cómo esto puede ser un apropio para que la universidad no caiga en su terreno afín que es como su grande problema después solo dos cosas separar la existencia y la extensión lo estamos viendo claramente en los modelos que hay la católica que hace asistencia directo rápido básico cuando un psicólogo te atiende y la extensión en realidad lo que genera es un vínculo con el otro entonces también hay que tener como diferencias en las cuales la asistencia es una función a desarrollar porque es parte de la formación y principalmente de la sala de salud la asistencia es necesaria para la formación pero no es necesariamente yo asisto al otro que no tiene algo no construyo con esto entonces ¿cómo poder hacer esa diferenciación? y con respecto a plantearle los planes enamoradísimo de la idea hablaría de itinerarios sugeridos porque también puede haber itinerarios construidos por cada uno de los estudiantes por su calidad hay tantos itinerarios como estudiantes yo creo que la sugerencia es que puedas profundizar en la producción dialógica y vincular entre un territorio entre la institución y tu propio proyecto de vida es algo bien interesante para esa es un problema de plata bueno si tuvieramos más y hablé si yo iba a decir una de cosas pero en realidad me quedé con esto de intentar el diálogo más que cada uno como a partir de esto y cuando lo fui escuchando casi que lo volví a fin así no sé nada primero creo que para la unidad de extensión es un espacio en el que nos llevamos como tarea de esto es como nos llevamos la tarea de ordenar nos llevamos la tarea de revisar y nos llevamos a una tarea de proyectar también en una dimensión que fue como colocada de diferentes formas pero que tiene que ver con esto de la posibilidad me quedó sanando porque además desde el deporte lo hablamos pila pero después cuando vamos a la gestión universitaria nos olvidamos que tiene que ver con esta dimensión de la producción de otredad que bueno que también en esa dimensión debemos ser autocríticos porque vos ahora gastas otra idea es la dimensión de la comunidad la comunidad no hay comunidad sentada a ningún lado primero porque también hay que pensar en que al momento que instalamos que la comunidad está sentada la anulamos la posibilidad de estar pero en realidad la persona que está sentada con nosotros es aquella persona pongo el ape porque traías el ape puedo poner cualquier proyecto de extensión cualquier proyecto de investigación que traemos un estudiante de investigación traemos un estudiante a nuestro proyecto termina siendo como lo que usamos para poder tener más y mejores datos más que para la posibilidad de pensar con un otro esto de de quiénes estamos representados cuando cuando estamos hablando quiénes estamos representados cuando estamos sentados en un lugar quiénes estamos nada me queda como esa duda de poder decir si primero si existe tal posibilidad de detener y hablar de una comunidad posible y cuando decimos una comunidad posible de qué comunidad estamos hablando de quiénes estamos depositando ese rol de representador de alguien o de algo que creo que ni la persona nosotros estamos pudiendo como poder representar a nadie como pensar la representación de un otro sobre algo que estamos como intentando reconocer en una diversidad es como bastante complejo entonces también ahí como la tarea de llevarme esto es decir ¿es posible un discurso que pueda sostener estas dimensiones de lo abierto de la incertidumbre de la producción diversa en la universidad? porque ahí hay una pregunta también que nos pone como en otro lugar y es bueno estamos planteando esto en el marco de un plan de estudios que tiene X cantidad de créditos X formas que están aprobadas para poder nada ser parte de lo que un profe en este caso puede cambiar según la profesión tiene que saber hacer o saber decir o saber escuchar ¿no? entonces me parece que hay una cuestión interesante en esto que yo me llevo particularmente a esta dimensión de poder como pensar este movimiento que planteaba Bruno en una forma de romper una estructura pero al mismo tiempo que esa estructura no sea la que se valide automáticamente como la única posible para transitar ¿no? entonces hay una cuestión que es difícil en el marco de una formación universitaria porque en última instancia lo que se pone en juego es ¿qué es lo que tengo que saber para poder recibir determinado certificado en última instancia que dice que sea algo que otros no pasaron por esto ¿no? entonces ahí hay como una tensión ya en la que nos tendríamos que ir a la dimensión de cuestionar hasta la necesidad de que existan ciertos actores que puedan como problematizar algunas cosas y por último quería traer esto que Martín lo traía ¿no? de que hay como cierto temor muchas veces también de caer con esta idea de evangelizar por ejemplo que me que me quedo pensando en que hay no es necesario pasar por la universidad ni tener cuestiones para evangelizar y ha pasado que determinados grupos concretos tienen con los cuales decimos que están en un nivel de asimetría que tienen mayor potencialidad para generar ese diálogo para generar esa tensión y al mismo tiempo hay otros movimientos que en el fútbol es concretísimo negar la incidencia de la FIFA en términos evangelizadores es como es complejo ¿no? es decir no hay claro es negar una relación de poderes que en realidad es una historia en la que claramente si a mí a los 5 años me venían a decir querés jugar en el Real Madrid más bien que quiero jugar en el Real Madrid a la edad que sea a los 30 ya pasás vergüenza y no te llaman ya no tenés el sueño porque ya te dijeron durante los primeros 10 años del fútbol que si no llegaste a los 15 ya no vas a llegar entonces también como un discurso barrial está cargado de un montón de elementos que no nos podríamos apropiar para poder decir es del discurso del actor barrial ¿no? tampoco creo que podríamos decir es el discurso que yo construí con mi investigación en 10 años pero no negar que hay como algunas dimensiones que nos permitirían corrernos de esa polarización que tienen que ver con pensar la necesidad de lo político o mejor dicho lo político como algo existente en la dimensión tanto académica como funciones de vínculos con determinados sectores territoriales y al mismo tiempo la posibilidad de reconocer que ni los discursos que como universitario construyo ni los discursos que como vecino del barrio X alguien construye pueden ser tomados como propios ¿no? y ahí hay como una dimensión que es importante para la universidad porque nos nos corre del lugar de ser ese actor el que a ver podríamos decir Bruno lo traía para presentar el plan ¿no? pero ¿de qué manera eso que se produce en el territorio tiene un sentido para la formación? capaz que en realidad esta dimensión de que haya un formulario para poder llenar y poder decir quiero que me criticen esto porque hay una dimensión del fútbol que la vi en Santa Catalina y no la vi en la clase puede estar presente y no por eso tiene que ser el plan de estudio 2020 de la licenciatura en educación física entonces ese equilibrio de pensar la imposibilidad de control de ciertas cosas ¿no? me lo llevo como de las diferentes intervenciones que hubieron es como ¿de qué manera puedo acordar ciertas cosas de lo que se dijo de cada uno de los puntos pero sin la posibilidad de llevarme y decir bueno este es el plan de estudio 2020 o este es el plan de desarrollo de la institución 2020-2025 ¿no? y me parece que tiene que ver con esto que decía ahí al final la imposibilidad de control la posibilidad de transitar desde lo político la ficción universitaria y digo ficción con todas las letras es una dimensión en la que nos tenemos que asumir para poder producir ¿no? o sea si no asumimos que hay un momento en el que nos tenemos que aislar del barrio porque en realidad el barrio tiene sus dinámicas y sus tensiones que no van a permitir cosas que tal vez se permitan en otra dimensión y al mismo tiempo no creer que es la única forma posible de sostener la producción de conocimiento entonces esa tensión me parece que con la pregunta de no de no institucionalizar me parece que es una dimensión bien interesante para pensar creo que hay ahí una dimensión que me llevo como para para ver de qué manera la extensión puede ser la institucionalización o lo instituyente de la universidad puede pensar lo que emerge en el territorio como forma de diálogo ¿no? nada iba a decir otras cosas pero me parece interesante irme por ahí porque fue lo que me generaron ustedes me llevo eso me parece que está reinteresante el diálogo reinteresante me parece que me quedé como pensando en varias cosas con un lado esto que decía Bruno el cómo esto que llamamos realidad que es una construcción pero cómo eso puede permear los distintos límites y estructuras y cuestión me parece que es clave ¿no? cómo lo permea y no a la inversa que es como el viejo problema digamos me parece que eso es clave y lo otro también ligado al tema de la permanencia de los equipos docentes no necesariamente de los estudiantes pero sí de los equipos docentes y a esto que ustedes incluyen que es algo como de no me acuerdo ahora cómo es que le llaman pero una forma de registro y de ¿no? este me sale como ¿no? como un seguimiento de seguimiento ¿no? como una forma de que de alguna bueno ese archivo digital que de alguna manera tiene que ver con cómo estos procesos suponen garantizan formas de acumulación con esto que vos decías 30 años en una policlínica y no y una historia borrada digamos o una historia borrada ¿no? porque seguramente haya una multiplicidad de actores que puedan dar cuenta de esa historia pero bueno ¿cómo ese acumulado ¿no? esa continuidad realmente se puede como ahí hay potencia para producción de conocimiento por eso digo no es solo el proyecto de investigación me parece que ahí es como como bien interesante ¿no? y lo otro que me parece que tiene que ver mucho con esto que se decía al final yo creo que esto está hecho de tensiones y contradicciones ¿no? y como que la idea no es yo creo que la idea lejos es disolverlas me parece que es como 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 primero las vamos pensando y las experimentamos digamos ¿no? y esto que vos decías Martina de la incomodidad ¿no? me parece que si hay una práctica una experiencia que no genera incomodidad difícilmente estemos modificando algo ¿no? entonces me parece que el tema de la incomodidad la interpelación esto que ustedes decían nos dimos cuenta que en realidad algo que para nosotras era como ¿no? no dijo la gran novedad pero bueno que era algo en lo que estábamos reenganchados para la gente con la que estábamos trabajando estaba naturalizado eso es lo que permite producir conocimiento porque es lo que nos permite precisamente como nos interpela nos problematiza nos hace reflexionar sobre las categorías ¿no? teóricas que utilizamos entonces me parece que ahí es donde está la cuestión lo que yo creo que la cuestión es como nuestra organización digamos potencia la posibilidad de tener espacios de reflexión pues yo creo que esto que decimos siempre reflexión en relación a la práctica espacios de reflexividad realmente me parece que es como clave y lo otro que me quedo pensando también y ahí me parece que también bueno las epistemologías feministas yo creo que han aportado pila en términos ahí como de cómo se conciben algunas formas de producción de conocimiento que es como esta noción de conocimiento situados de Harawai que me parece que lejos de ser el conocimiento pasible de universalización y generalización es como otra vez en ese encuentro situado entre actores actrices que no representan a nadie o que representan o que dicen que representan no sé pero cómo en esa situación se genera una conexión posible digamos se generan conexiones para poder definir que dicen por ahí como aquello digno de transformación como dice Butler para esa coyuntura en particular que puede ser muy distinto a otra digamos pero cómo se puede definir aquello digno de transformación y se puede generar conocimiento desde esas miradas que son totalmente parciales totalmente parciales totalmente eso parciales porque son desde las posiciones que tenemos cada uno y cada una de nosotros digamos entonces me parece que capaz que es esto también la producción de conocimiento es pensarla como en esa multiplicidad de posibilidades ¿no? creo que lo que es necesario es eso cómo pensar en dispositivos que sostengan y que potencien esas posibilidades y la última cosita nomás que quería como perdón que quería decir y ya que está Florencia acá también lo voy a decir porque Florencia nos viene sufriendo a Lesslie nuestro el mismo tiempo me parece que esto es un desafío en esto que yo digo algunas cosas recurrentes y que tenemos que ver cómo hacemos determinados movimientos para ¿no? y que vos lo decías hoy en el tema de la escritura ¿no? a mí me parece que hay este está todo el tema de la escritura yo me he quedado con ganas de decir una ver ¿cuáles son los problemas? ¿cuál es el problema? ¿cuál fue el problema? ¿cuál es esa experiencia de escribir desde una experiencia de extensión que es distinta a escribir desde otra experiencia? trabajemos eso trabajemos sobre eso y legitimemos otras formas de escritura y a lo que iba y por eso me refería a Florencia el tema también de la elaboración de productos esto que llamamos productos de difusión social digamos ¿no? de difusión de conocimiento de socialización y de difusión de conocimiento audiovisual y de difusión de conocimiento audiovisual folleto mil formas que me parece que tenemos que inventarlas tenemos que legitimarlas y les puedo garantizar que lleva el mismo o más tiempo que escribir un artículo para publicar en una revista arbitrada entonces ¿por qué no ponemos en valor? ¿por qué no ponemos en valor el tiempo que lleva pensar un guión de un audiovisual digamos ¿no? que uno no lo piensa en la nada lo piensa ¿por qué no ponemos en valor esa cuestión a la hora de dar cuenta de los productos digamos que surgen del trabajo de realizar? hay que hay que trabajar sobre eso disculpen grande me llamé los ocho buenísimo eso que arrealista hablabas uff no paramos el miedo que me agarró terminamos ¿o qué? que bien ojo para termina ¿no? no 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 vamos a cerrar vos estamos en hora además son el exagerio y la defensa 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 lo llamé al pueblo lo llamé al centro me tiró al centro me tiró al centro me tiró al centro a mí nada agradecer agradecer el espacio me parece que está buenísimo escucho muchas cosas las canciones están todas bárbaras y bueno nada agradecer a todos los compañeros y las compañeras que han hecho esto a mí me me surge como unos temas para el debate que me parece que nada que está bueno como intentar de de colocarlos a mí naturalmente caigo ahí en ese lugar pero que no sé si se están debatiendo necesariamente hoy en extinción o si se toman como axiomas ceros o podría decirse para dogmas digamos que no sé que capaz que no nos permiten en algún punto pensar algunas cosas me parece a mí hoy decía el prorector decía dijo así una frase la extensión es el pueblo es el pueblo en la universidad a mí la pregunta que me cae al prorector es ¿qué es el pueblo? ¿no? para poner como un dedo ¿qué es el pueblo? yo soy ¿qué es el pueblo? ¿todos los que no tienen la universidad? bueno bien puede ser una posibilidad como todos los que tienen la universidad entran a la universidad y ahí viene el problema de la representación ¿quién representa a todo lo que no es la oligarquía? ¿todo lo que no es la oligarquía es homogéneo? ¿es igual? ¿no? ¿no es no es no es un una un discurso socializante y productor de un otro a mi medida decir todo lo que no es la oligarquía que el pueblo es todo lo que no es la oligarquía no estoy yo hablando por el pueblo ¿cómo hace el pueblo para representarse allí? ¿quién es? ¿hay un pueblo? ¿no? digo como como para poner problematizaciones ¿está bien? como un elemento ahí voy a poner después abrimos la lista de gradores yo por eso no quería cerrarla por eso no quería cerrarla porque claro por eso claro yo no tengo ninguno es lo que tenía para decir perdón por eso me quería cerrar conmigo ahí va nada como cuestiones entonces también yo a veces me pregunto en los cursos que tenemos en extensión ¿cuánto necesitamos de producir un otro que nos calce a la medida de nuestra necesidad? por ejemplo en el curso del diálogo de saberes ¿no? el saber es algo que se posee yo cuando digo él tiene un saber yo tengo otro estoy partiendo de una acción más seria el saber es una posición de unos o de otros ¿está bien? tengo que reconocer esa cuestión en tanto es una posición es algo apropiable y es propiedad ¿no? entonces eso ya me inhabilita en un sentido a pensar si se quiere el conocimiento o la producción desde un lugar que no sea una propiedad no importa si es del colectivo X del colectivo H o de la universidad la estructura que me está permitiendo pensar la idea de que yo posee un saber y yo posee otro es la estructura de la propiedad ¿no? entonces eso lo pondría en la base para pensar cuando hablamos de diálogos ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿cómo podemos salir de la estructura de la posesión? ¿no? porque la cuestionamos además porque la queremos cuestionar pero sin embargo caen en esa estructura eso es como otro tema para debatir este después bueno como decía un poco Líber pasa lo mismo con la cuestión de la comunidad ¿no? necesitamos conformar la universidad necesita conformar ese otro comunidad que tiene que ser representable que tiene que ser homogénea porque de lo contrario no entra en nuestras posibilidades de hacernos de ese y de justificar nuestro discurso ¿no? entonces hay un problema también como grande ahí porque también la universidad no es una cosa ¿no? partimos como que el discurso la universidad nos hace un todo homogéneo de vuelta ¿no? nos encontramos con variedad variedad de cosas que no tienen solamente que ver con cuestiones disciplinarias sino que tienen que ver con cuestiones de clase ¿por dónde entran unas clases y otras en la universidad? ¿por dónde se juegan unas y otras hay todo hay todo un tema de pensar la universidad como una única cosa ¿no? pero a su vez ese pensamiento nos cuadra con que la comunidad también es una única cosa llegamos a un bar llegamos a un lugar nos encontramos con la comunidad no hacemos con la comunidad solamente si es una cosa homogénea o entonces puede venir alguien que la representa ahora si no hay homogeneidad ahí no nos encontramos nunca con la comunidad nos encontramos con un actor con otro con otro con otro con otro con otro que cada colectivo actores individualmente o como sea tienen algún pensamiento sobre la sociedad digamos así ¿está bien? entonces bien eso ya nos corta por ejemplo la idea de cualquier tipo de originalidad esencialidad con la que nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar con los estudios y la universidad va a llevar diversidad de otros hijos ¿no? que se ponen en juego ahí entonces bueno ¿qué pasa ahí en todo? y una última cuestión que me queda ahí como como girando en estas cuestiones de de que partimos para pensar de un generalmente de un pensamiento dicotómico ¿no? en esto universidad pueblo universidad comunidad posee uno posee el otro es decir tipo la creación de un otro que entonces es diferente a mí ¿no? y hay un mí que es una unidad y nosotros una unidad completa también por ejemplo en esta cuestión también de vos nombrabas al final te decía el ingenierio para el estudiante ¿no? como para cuestionar varias cosas el ingenierio para el estudiante ¿no? partidas de criticar capitalismo desarrollo del capital y desarrollo de la cultura digamos como dos profesiones pero sin embargo apuntamos al individuo ¿no? al ingenierio del interés del estudiante ¿cómo se nos cuela por ahí la universidad la universidad de Montevideo creo ¿no es la de Montevideo? o la otra igual crear lugar real ¿no? ¿cómo hacemos cómo no podemos escapar a los discursos que se nos meten ahí ¿no? porque estamos como elaborados creados constituidos en una subjetividad moderna individualista productora de capital de posesiones identidades de cómo romper con esos discursos ¿no? me parece que la extensión tiene que poder como preguntarse en las bases del pensamiento de qué figuras crea qué discursos toma a la hora de revisar los discursos porque están plagados nuestros discursos están plagados nos paramos constantemente en esto si no estamos ahí sí estamos iluminados ahí sí estamos lo logrados ¿no? llegamos al nada como cuestión para tirar hacia el ruido al debate no quería cerrar yo perdón no era la intención no tengo que ver que se abra la lista y no hablar más vamos a despedir un abrazo primero a los docentes se pueden sumar para la próxima a los docentes y a los dos de los invitados muchas gracias muchas gracias por compartir espacio a la barra que está del otro lado de la pantalla que no sabemos cuál es pero que están no sabemos cuál es pero que están y bueno nada en realidad me parece que se nos llevamos como para pensar y seguir como moviendo un montón de cosas así que agradecer no sé si hay algún aviso más evangelizador bueno capaz que sí dejar como planteado que la intención es poder pensar en que podamos estar con el libro o el papel transitando por los diferentes ser lunes donde se tiene aclarge con la propuesta de diálogo en la cual retomemos como eje central que acá estuvo presente el PDT una particularidad contextual del día de hoy con los artículos que también estaba trabajando eso discusiones que interesaban para lo que es este video la idea es ver si podemos pensar en este sentido con las guays de los señores también febrero y marzo en la agenda este es el primero de los de los espacios que van a estar como en el marco de un ciclo este de alcanzar la gira nacional 2022 para empezar cada uno de los de esas particularidades también y esas hosteleridades que me parece que está bueno como ponerse de grandeza y que bueno que es parte de lo que vamos a estar haciendo hasta el 2025 seguro que el plan de desarrollo de la expansión lo supone no CC por Antarctica Films Argentina